Será fácil contar historias para escondernos Lo difícil será dejar que alguien nos eche de menos Será fácil romper ventanas para escaparnos Lo difícil será pasar a verte y decirte adiós Lo conseguiste, eres el superviviente Caminas sola sobre tu continente Y ahora hay solo silencio Y preguntas al aire, preguntas al aire Tan dormido y despierto, tan dormido y despierto Porque nadie gritará en el desierto tu nombre Nadie va a declararse culpable Nadie piensa arriesgarse a buscarte En las ruinas de tu ciudad Nadie Será fácil cerrar los párpados, sellarnos para no tener que vernos Lo difícil será dejar que por los poros penetren dentro Será fácil separar la mente de los actos y olvidar a los extraños Lo difícil será acordarnos de lo que perdimos por hacernos daño No conseguiste, eres el superviviente Caminas solo sobre tu continente Nadie Y ahora que has conseguido ocultarte Preguntas por qué ¿Por qué? Nadie Nadie Gritará en el desierto tu nombre Nadie Nadie va a declararse culpable Nadie piensa arriesgarse a buscarte En las ruinas de tu ciudad Nadie Gritará en el desierto tu nombre Nadie va a declararse culpable Nadie 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 Gracias.